¿Cómo va a ganar la selección de tu país? Con gente como te, viendo diría Te pasas todo el día viendo la televisión O viendo lo que sea mientras empieza el fútbol Estás preocupado por las alineaciones Mientras tu panzota revienta los pantalones Ya con los perros empiezan las tentaciones Y le das un llegue con cigarro a tus pulmones Viego panzota Que siempre sabe del fútbol Tanta afición Está convirtiendo el balón Viego panzota Que siempre sabe del fútbol Tanta afición Está convirtiendo el balón Quiero ver si está este El que sube el Neko El que sube el Neko se va a acercar Pero no lo voy a hacer Ay Está bien Está bien Está bien Está bien Eres revoltoso cuando estás en las tribunas Pero ya en la cancha casi siempre no das nada Te oyes un experto discutiendo las jugadas Pero esas piernitas no te dejan hacer nada Mientras casi siempre árbitro y entrenadores Contigo a tu equipo le darías tiempos mejores Tan criticón pero de falta destreza No cabe duda que lo tuyo es la cerveza Viego panzota Viego panzota Que siempre sabe del fútbol Tanta afición Que está convirtiendo el balón Viego panzota Que siempre sabe del fútbol Tanta afición Que está convirtiendo el balón Otro poquito ya Vente por acá Viene panzota Que siempre sabe del fútbol Que siempre sabe del fútbol Tanta afición Que está convirtiendo el balón Viego panzota Viego panzota Que siempre sabe del fútbol Tanta afición Tanta afición